¿Cómo están? Finalizó el 18º Congreso del Partido Comunista Chino, un congreso muy importante donde hay un cambio en la directiva no solamente del partido sino también del país y algunos temas que por supuesto van a ser muy importantes analizar en la segunda mayor economía del mundo. ¿Qué mejor entonces que conversar en esta entrevista con la directora ejecutiva del Instituto de Estudios del Asia Pacífico y del Índico de la Universidad Gabriela Mistral, Verónica Nekme? Verónica, muchas gracias por estar aquí nuevamente en DFTV. Gracias a ustedes, Nicolás. Pues hablemos del Congreso Chino. Primero quiero hacerte una pregunta más bien de balance, los puntos más importantes de este 18º Congreso del Partido Comunista que termina. ¿Cuál es un poco tu impresión respecto a esto? Bueno, la impresión no es nada improvisado porque la verdad es que lo que se dijo en el 18º Congreso del Partido Comunista Chino se lo había anunciado ya Xi Jinping antes y Wen Yangbao también, el primer ministro. Perfecto. Primero, bueno, el tema de la corrupción que ellos lo han reconocido siempre. Un gran tema desde el principio del Congreso. Exactamente, que hay que atacarlo porque eso puede atentar contra el desarrollo de China como potencia. En segundo lugar, duplicar el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, al 2010 de los habitantes por las enormes desigualdades que hay entre ricos y pobres y clase media incluso. Y en tercer lugar también la reforma de la carta del Partido Comunista Chino en que se incorporó el concepto del desarrollo científico. Y además la ascensión de Xi Jinping, ¿no es cierto?, como secretario general del partido y futuro, ¿no es cierto?, presidente en marzo. La ascensión que ya se da por descontada, pero faltaba. Y también el primer ministro Li Keqiang, que también se esperaba que fuera él. Y quizás, bueno, los miembros del Comité Permanente que han sido más bien moderados, los que han sido nombrados, y que se bajó el número de miembros del Comité Permanente de 9 a 7, con el objeto de facilitar una toma de decisión mejor. Vamos por algunos puntos. Primero por el punto político, claramente este cambio en la directiva, la ascensión de Xi Jinping. ¿Qué significa esto? Porque, de hecho, uno de los puntos que se habló mucho en el Congreso fue justamente el de la corrupción. Y también, si uno comienza a ver la biografía de Xi Jinping, el tema corrupción es una bandera importante en este representante del PC chino. Cuéntanos un poco qué significa la llegada de Xi Jinping tomando también este punto tan relevante. Bueno, Xi Jinping pertenece a la generación de los denominados príncipes en China. Esto es, él es el hijo de un importante dirigente del Partido Comunista Chino que fue exiliado en su época. Y que, bueno, después Xi Jinping salió a estudiar al extranjero, es un hombre culto. Eso es lo típico de la quinta generación. Y además estudió en Iowa, él estudió las políticas agrícolas, eso también es importante. Conexión importante con Estados Unidos porque, de hecho, se dice que su hijo también estudia en Harvard. La hija, sí, estudia en Harvard. Pero el tema de la corrupción, él también ha trabajado en las provincias costeras y él acometió ese tema, le hizo frente en las provincias costeras. Pero ahora como dirigente principal, como presidente, futuro presidente de China, este es un tema que probablemente lo va a tener en su agenda. Pero recordemos que las decisiones en China se toman en forma consensuada y que él, si bien está a la cabeza, ¿no es cierto?, hay un comité permanente ahora con siete miembros y que evidentemente hay divisiones aún en el Partido Comunista Chino y que aún cuando los miembros del comité permanente son moderados, no son de extremos, esto se va a ir quizás acometiendo de a poco. Las medidas que se tomen en contra de la corrupción van a ser graduales. Entendemos eso como que los miembros del comité no esperan sorpresas, grandes sorpresas, son más bien conservadores, si podríamos decirlo. Sí, pero todo lo que se vaya haciendo va a ser gradual, no es de un día para otro y va a ser de un completo acuerdo entre ellos. Pero eso requiere, por ejemplo, cambiar algunas directrices del partido, del gobierno. Probablemente sí y también depurar, así como lo hicieron con Bochilai, que era de Chongqing, la otra vez lo hablamos, ¿no es cierto? Si es que hay que hacer algunos castigos ejemplares se van a hacer. Cambios en algunas dirigentes. Cambios, claro, porque en el fondo la corrupción está atentando contra el desarrollo de China y contra el modelo chino económico y ellos no pueden fallar en eso porque su norte es llegar a ser una potencia, no solamente económica sino también potencia. Y ellos tienen conciencia de que no pueden farrearse el proceso. Verónica, otro punto importante que se discutió en el Congreso y quizás fue una de las grandes novedades en el discurso de Chongqing Tao y dentro de la discusión fue aumentar y de hecho doblar el ingreso per cápita de los chinos con miras al 2020, si no me acuerdo. Esto, por supuesto, es un gran desafío para la nueva directiva, para el nuevo líder, para el nuevo presidente, pero también es un desafío que va a ser bastante complejo. ¿Cómo ves tú esta posibilidad que también incorpora aumentar y doblar el Producto Interno Bruto de un país que ya, como lo hemos hablado anteriormente, ve algunas señales de desaceleración, por lo menos en lo que se ve desde afuera? Sí, pero si bien se ven señales, es cierto, el problema es complicado porque estamos en una coyuntura internacional complicada. Claro. Entonces, China no es ajena a esto. Si bien optó por la decisión interna del desarrollo hacia adentro, ¿no es cierto?, de desarrollar infraestructura y el consumo interno, el problema es que esto pasa por el cambio de modelo y el cambio de modelo significa crear una sociedad de consumo, que la gente consuma mucho más. Potenciar el consumo interno. Exacto. Y eso todavía es difícil, porque piensa tú que el ahorro en los chinos es de un 51% del Producto Interno Bruto, es mayor que la inversión. Entonces, eso también va a ser una cosa gradual y en la medida también que la coyuntura internacional despelle. No es una cosa de un día para otro, pero si está dentro de los planes del Partido Comunista Chino y de la nueva dirigencia, esto se va a ir haciendo. ¿Y esto está incorporado también en ese plan quinquenal que habíamos conversado? En el plan quinquenal lo que estaba incorporado era el desarrollo hacia adentro y el crecimiento un promedio más o menos de un 7%. Pero como termina el 2015, nosotros tenemos que ver de ahí para adelante el nuevo plan quinquenal que se haga, que probablemente incorpore esto de duplicar este punto importante. Por último, comentaste algo muy importante sobre el desarrollo tecnológico. Profundicemos un poco respecto a esto. Sí, eso lo incorporó el Partido Comunista Chino ahora en su carta, en su constitución, porque en el fondo hay mucha contaminación, ¿no es cierto? Hoy día en China, en lo que las fábricas están produciendo, ha habido protestas incluso en las provincias y ahí se ve que el Partido Comunista no ha sido insensible a lo que pasa. Si bien es una sociedad cerrada, también ellos toman cuenta de que esto puede perjudicarles en su desarrollo y por lo tanto ellos van hacia un desarrollo sustentable, y lo han dicho mucho antes también. Hugh Jintao ha insistido mucho en las desigualdades, en la corrupción, en el desarrollo sustentable para que haya una sociedad armónica, para que no haya conflictos. En la medida en que haya conflictos, ellos incorporan estas protestas de alguna forma y aun cuando no es una democracia, la gente dice que tiene que ir a un sistema democrático occidental, de todas maneras esto ha venido desde abajo, y eso es importante. O sea, también es un cambio bastante relevante que justamente sale de este 18º Congreso del Partido Comunista. Exacto. Verónica, te agradecemos mucho este análisis, este comentario, y por supuesto seguimos comentando a un actor tan importante de la contención internacional como es China. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Y a ustedes ya los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFT. ¡Gracias!